El segundo mundo, que despierte el alma, que despierte el señor, en esta fiesta tradicional, el color de la arcángel Sanchez, eso! ¡Siempre trabajando por lo nuestro! ¡Producciones Giza! ¡Ey! Y mediante sentimientos culpos, que muestran su fe, mediante esta adoración, a la arcángel San Miguel, tú que nos proteges con tu espada celestial, recibe como destacación, nuestra fe y nuestra alegría. ¡Entrada! ¡Hey! 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 ¡Yé!